Nooo Este juego va a ser muy bueno porque todos los pitchers van a estar nuevos Vamos 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 Eso es doble Vamos Juanito Doble Dímelo Edwin Ahora si llegamos a lo que va a ser el último video del escuadrón latino Las mejores cartas de los latinos en la MV82023 contra las mejores cartas de MV82023 No solamente latinos, las mejores cartas de todo el juego Si, Mike Trout, si, Babe Ruth, si, Mickey Mantle, si, Chipper Jones Todas las mejores cartas nos vamos a estar enfrentándolas Este va a ser el último episodio del escuadrón latino para MV82023 Vamos rumbo a la 24 y el escuadrón latino va a volver para la 24 Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y recuerda, vamos a estar live en marzo 15 en este canal de YouTube No olvides suscribirte, te veo Uh, Randy Johnson, Mike Trout, Jose Ramirez, Chipper Jones Él estaba más que ready Escuadrón latino contra los mejores de la Grandes Ligas Ah, que buen swing No La fallé, ese era mi primer cuadrangular contra Randy Johnson No, buen correo Buena, cuya movera No, tenía que pasar un poquito Primer pichón en el mismo medio Lo falló Horrible, viciado También que era un torneo especial que yo hago todos los años Este año yo no lo hice por el tiempo Easy out Arriba, Ladi Easy, easy, out Dole play Ariandros, out Un picheado Easy out Got him No Este juego va a ser muy bueno porque todos los piches van a estar nuevos Easy out Vamos arriba Para mí las dos son bastante parecidas, Franklin Easy out Pues por poco no valen Vamos arriba Del escuadrón latino Este va a ser el último episodio de la 23 Del escuadrón latino Que año Uff Tienes suerte que fue un doble mamá Doble Sencillo Con esa velocidad de trago No Eso se quedó No Yo lo vi completo Eso Eso no ha tolo en play Eso no ha tolo en play Muy bien Muy bien Eso, eso Eso Lo vi Es que en verdad Que se quedó Ey pra ver Vamos arriba Y le vamos arriba Ay Claudio Tira Tira No, pensé que iba a caer más bajita Me exclamó así un VIP y te sale el link ahí ¡Salchicha! ¡Acuña! ¡No! ¡Qué clase ponche! ¡Le robé ese strike! ¡Soto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Soto! ¡Soto! ¡Lo mandó para el stream ahí! Perdón, que de él. ¡Qué basura! Fue un buen picheo para explotarla. Fue un sencillito nomás. No se fue. Esto está intenso, gente. No, me gano el slider. Ahí se va, vamos. Nos quedan... Seguimos a desembararlo por lo menos. Seguimos. 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 Doble. Triple, triple. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que tiene bien! ¡Que tiene bien! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso! ¡Vamos! 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 ¡Que chulo! ¡Vamos! ¡Que chulo! ¡Aquí manda Julio! ¡Aquí manda Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué clase... ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lase in! Esa animación quedó bien mala. La frente es Freddy, dependiendo de cómo usted llegue 0-1 Vamos 0-1 Vladi, 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 no te hagas el loco, vladi, no te hagas el loco Está haciendo que pique un foul ¿A qué me lo mandas para mí? Es que mal, tiramos el otro vez Quiero llamar a las dos veces Este inning no se acaba todavía Bueno, es el único picho que te voy a regalar Uy, lo fallo, vamos Uy, ya, 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 ya No, 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 no Creo que desde la MVP edición Luis Como yo veo que se prende live Desde la MVP edición Gente, nos estamos acercando a la última entrada del escuadrón latino Perdón Santander Tenemos la oportunidad de sacarle y la fallamos Bueno, gente La última entrada del escuadrón latino Los últimos tres outs 0-1 No ball, 2 strikes Faltan 2 Cierta P Ah, la fallo Dicen el chat, gente Dicen el chat El escuadrón latino termina en la 23 Con victoria sobre las mejores cartas de la grande liga O sea, Dremelby de Show Muy bueno Quis, Adriguis Esto lo estuvo bien bueno, en verdad Cambiando mucho los pictures y eso Si llegaste a esta parte del video Significa que el video te gustó Así que necesito que por favor me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote Activando la campanita Escribiendo algo en los comentarios De si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando Suscríbete, activa la campanita Y no olvides seguirme en todas las redes sociales Que los links están abajo en la descripción del video Te veo